Música Bueno, aquí estamos en el capítulo En capítulo 2.2 Vamos allá, vamos allá Música Ok Música 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 Vamos a ir Música Minha Lua Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Increíble! Un poco más bueno Uhhh que es eso ¿Qué? 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 ¿Ey siempre tiene que darle a uno? ¿Qué? ¿Qué? ¡Va tú! ¡C'mon! ¡Roger! ¿Qué? ¿Qué? Si salió. ¡Nos abgesiché! Pre flirtado siputó, etc! ¡Gracias! 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 Roger. I'll open it, you go ahead. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, vale! ¡No está bien! No me lo pensó No me lo pensó No hacen subeas, eh A ver, se me metió en el lugar. Es un botón de moloto. No quiere que está tirando la avenida de eso. Ahí se va quedando para acá más. No se va quedando. No se va quedando. Tiene que estar tirando granada por ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 En el capítulo 2-2